Fueron capturados en Cali alias Papeto y Caramelo, presuntos integrantes de la organización delincuencial Los Rastrojos. Al parecer estos sujetos se encontraban en la ciudad haciendo logística y reclutando gente para su banda. Estos individuos se encontraban dentro de la lista de los 10 más buscados del departamento de Nariño y es así cuando mediante labores de investigación, mediante labores de seguimiento y vigilancia hemos dado con la captura de estos delincuentes. Según informaciones, estos hombres serán encargados de coordinar homicidios selectivos en el municipio de Tumaco, en Nariño.